Yo estoy empezando a sospechar de que alguien por aquí le gusta Panterita. Estoy empezando a sospechar. Todavía no estoy muy seguro, pero estoy empezando a sospechar. Porque cada vez... ¿Qué pasó? ¿Quieres ver a Panterita? Es que Panterita estaba aquí afuera. Está afuera de la puerta. Mi esposa acaba de salir a hacer un poquito de ejercicio por la barriada al caminar. Y estaba Panterita ahí en la puerta. Y Kitty quedó activada de una vez. Y tengo la sospecha de que a Kitty le gusta Panterita. Tengo la pequeña sospecha porque cuando Panterita... A veces cuando abro la puerta en la mañana, Panterita entra aquí a la cocina. Miren, 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 miren donde se pone Kitty. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que Kitty está enamorada de Panterita? ¿O qué? ¿Qué opinan? Entonces le comentaba que a veces Panterita en la mañana entra y entra aquí a la cocina y se pone a caminar por aquí, por todo el piso. A frotarse por aquí y Kitty está en la sala. Kitty está en la sala, acá. Y yo veo cuando Kitty se pone a observar a Panterita. Por este espacio de la puerta. Se pone ahí a ver a Panterita. Y por eso tengo la ligera sospecha de que a Kitty le gusta Panterita. ¿Era Kitty? ¿O son puros inventos míos? ¿Son puros inventos míos? Dice Kitty que son puros inventos míos. Que eso no es así. Que me deje de cuentos, que aquí nadie está enamorado de nadie. Son simplemente amigos y nada más. Así como la canción. ¿Se escondió Kitty? Vamos a pasar y sale por acá. Ahí está en el fondo. Amigos, simplemente nada más que amigos. Como la canción.